Bienvenidos, atención conductores, el Congreso podría sacar de circulación las polémicas fotomultas de tránsito, actualmente se discuten dos proyectos de ley, el primero busca reglamentarlas por posibles abusos. Y el segundo proyecto de ley pretende eliminarlas al considerar que no sirven para reducir la accidentalidad, tal como fue argumentado para su implementación. Con la regulación de la fotomulta se busca formalizar y saber hasta dónde van los derechos de los ciudadanos a la hora de ser impuesta una fotomulta. Donde hayan criterios técnicos para que se puedan instalar estos dispositivos electrónicos, se respete el debido proceso, donde haya la debida señalización, información, donde haya notificación a los supuestos infractores o propietarios o conductores de vehículos. Eso fue hace dos años y no me llegó a mi correo ni a la casa, sino que cuando fui a renovar la licencia apareció eso. ¿Y qué tal? ¿Bueno o malo? No, malo, me tocó que hacer reclamación. También dispone de reglas que demarquen la utilización de estas herramientas tecnológicas en las vías del país. Nos cobraron dos multas, una seguida y otra como de seis segundos y esta es la hora que la estamos peleando, pero fue muy mal hecho. A mí me ha pasado en carretera, que tiene que uno ir a 30 y viene por decir algo a 90 y en un momento a otro pasa a 30, entonces... ¿Que se acaben? Pues no sé, que haya más control, haya más control. Lo ilegal o su irregularidad está como actualmente están implementadas, están instaladas de manera clandestina, están instaladas sin ningún tipo de señalización, están instaladas violando el Código Nacional de Tránsito, están instaladas reduciendo la velocidad indiscriminadamente. Pero en contravía va otro proyecto, que como filosofía tiene que erradicar las fotomultas. Las fotomultas no escuchamos absolutamente nada positivo, no mejoran los índices, la gente se siente abusada, incluso el comparendo va al vehículo, ni siquiera a la persona que lo está manejando, cuando muchas veces no tiene nada que ver el dueño del vehículo con quien cometa la infracción. Así que simplemente escuchamos la voz del pueblo colombiano y lo pasamos expresamente a un proyecto de ley en el Senado de la República. Según el senador, a esto se suma que no sirven para prevenir accidentes. Le hemos solicitado al Ministerio, a la Superintendencia de Transporte, a las mismas Secretarías de Tránsito de los municipios y departamentos que nos informen si hay índices, si hay algún tipo de censo, si hay alguna estadística que nos muestren si de verdad sirvieron o no las fotomultas y cuánto le queda a los municipios y los departamentos en este recaudo y no hay una información certera sobre el beneficio que puedan recibir los entes territoriales. En el caso del proyecto de regulación le falta un debate en la plenaria para que sea ley de la República y en el de acabar definitivamente el proyecto, inicia su trámite en la Comisión Sexta del Senado. Que se acaben.